¡Suscríbete al canal! Que por cierto, como ya visteis, chicos, estaba sin comentar, ¿vale? No lo comenté, bueno, porque sinceramente no había mucho que comentar, ¿vale? Del nivel 80 al 100, pues como que era, bueno, más de lo mismo Bajar nivel por nivel hasta el último, ¿vale? Así que por eso no lo comenté Pero evidentemente ya todos los demás episodios estarán comentados, ¿vale? Hasta el fin de la serie Así que, bueno, ya estamos en el nivel 100 y nos toca vencer Bueno, posiblemente a los dos enemigos más difíciles Para mí, al menos sin duda, de todo el juego, ¿vale? Van a ser, bueno, del Eriktor Que es como si dijéramos Un ente Artema, ¿vale? Pero, bueno, con las estadísticas, bueno, muy elevadas Por no decir, creo que este jefe además las tiene al tope Toda al tope Inclusive la vida, la vida, bueno Si no me equivoco tiene más de 150.000, ¿vale? Y evidentemente pues va a ser un combate épico Pero no solamente ese Nos queda también, después de este Nos queda vencer al... Al siguiente, que es Trema Este ya, bueno, sí que es épico Es jodidamente difícil Tiene un millón de vida, nada menos Creo que es el que más tiene de todo el juego Y, bueno, pues a ver cómo demonios Pasamos estos dos combates, chicos ¿Vale? Que van a ser dificilísimos El más épico de todo el juego Pero... Vamos a intentar, pues, como siempre Preparar Una estrategia, ¿vale? Para afrontar estos dos combates Bueno, de la mejor manera posible, ¿vale? Además Bueno, cuando venzamos al primero Pues no hay posibilidad de Digamos, curarnos ¿Vale? Curarnos ni cambiar nada Por tanto, los combates, pues, son seguidos Así que A ver cómo lo hacemos Vamos a ver Bueno Veamos, aquí lo crucial es tener Bueno, peluche, ¿vale? Porque El primer combate, bueno, va a ser Digamos, medianamente difícil Y fácil, ¿vale? Un término medio Pero el segundo ya, pues, sí hay que tener Una habilidad específica Con peluche, ¿vale? Que va a ser Vamos a ver Con Riku Bueno, Riku no tenía una habilidad Especial Que quitaba bastante vida Que... A ver No Vale, con Yuna, por ejemplo, sí Yuna tenía una habilidad que era Mortal Que era esta Ambawusok Quitaba más de 10.000 Cerca de 50.000 Con el nivel 99 Y casi toda la fuerza al tope Y así que esta habilidad, pues Va a ser crucial Al utilizarla ¿Vale? Igual que con Pain Con Pain Estaba la habilidad Mala Espina Que, bueno, la función Pues era la misma Causaba muchísima Vitalidad A cualquier tipo de enemigo Así que, bueno Pues estas dos habilidades Van a ser cruciales, chicos ¿Vale? Para... Bueno, al menos el segundo combate En el primero No sé, vamos a intentar A ver si con ataques físicos Pues podemos Liquidarlo medianamente fácil El segundo ya, pues, sí ¿Vale? Así que, bueno Más cosas A ver Bestesferas Bueno, peluche puestas Los atuendos Vamos a poner Onipotente No Vamos a poner esta Último recurso Esta la conseguimos Ya sabéis Al liberar a Sinra Supremo Al conseguirlo Y después liberarlo Pues Nos tiran esta losa Chicos, ¿Vale? Así que Vamos a equiparla Y vamos a intentar Bueno, esta losa De tuendos Solamente se va a utilizar Para pasar por el nodo azul Para activar la habilidad Expansión de daño ¿Vale? En el combate Para no tener que Bueno, malgastar Un accesorio Pues en el combate Pasamos por aquí Por estos dos nodos Y ya está Y activamos esa habilidad Que va a ser muy útil Chicos Así que Bueno, pues Se las ponemos A las tres Vamos a ver Vale Genial Muy bien Seguimos Accesorios Vamos a poner Bueno, los de siempre Cinto de Adalid ¿Vale? No hace falta que pongáis Uno más Más crucial Porque, bueno Estos Son los más Los más útiles Aquí la fuerza La defensa física Pues evidentemente Son los más importantes Tenerlas Tenerlas altas ¿Vale? Así que Con las tres Pues Cinto de Adalid Peluche Y último recurso Seguimos A ver Vamos a Meter en el inventario La primera posición Donde está el brebaje Este que nos aumentaba Ah, no Era esto La próxima de salud Vale Esto sí va a ser importante ¿Vale? Este objeto Chicos Si no tenéis Bueno, ninguno de estos Pues conseguirlos Vale, conseguirlos Porque, bueno Van a ser Vamos, crucial Aumentar la vida al doble Pues al menos En el segundo combate Vale, así que Lo metemos aquí Y ya está Muy bien Bueno, pues con todo esto Vamos allá A ver si no nos matan Un segundo Estoy pensando yo Vamos a ver con Dado que Riku Bueno, no va a ser fundamental En los dos combates Solamente va a ser fundamental Para curar ¿Vale? Porque Bueno, con Riku Y con Con Pain que diga Y con Yuna Pues solamente vamos a utilizar Esas dos habilidades Que os he dicho Mala espina y Shock Vale, en Bogushock Pero con Riku Dado que no va a ser Bueno, útil físicamente Atacando en ese sentido Pues Quizás si le ponemos otra Otra losa de atuendos Y otra bestiesfera Pues la sacaremos Más provecho Vamos allá De acuerdo Bueno,resa Me Mi Me Mi 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 No, vale, de los adecuendos yo creo que la más útil yo creo que sería esa, ponerle a Riku, aunque no la utilicemos físicamente con atacar y demás, pues yo creo que sí. Sería esta, bueno, último recurso, o quizás, bueno, para tener más de 10.000 con ella, omnipotente, para que, bueno, pues, le pueda activar esa habilidad, hacer pasión de vida. Que va a ser que sí, vale, vamos a ponerle esa losa, vale, bien, y de accesorios, vamos a ver, vamos a ponerle, por ejemplo este. Para que valmente la vida al doble, muy bien, y pueda superar 10.000, vale. Y, a ver, estoy pensando en equiparle la adamantita. No, la adamantita no, porque, a ver, un momento, baja bastante la rapidez y aquí, bueno, pues, es una locura ir con poca rapidez. No, nada, bueno, vamos a dejarla así, venga, confiamos en que salga bien, chicos. Vamos a curar. Vale. Muy bien. Aquí tenemos al primer ejendro del mal. Deleric, tipo antes, como veis. Así que, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, utilizar esto, pocima de salud, vale. Los ataques, como veis, bueno, son bastante, bastante altos, quitan bastante vida, pero... A ver, venga, vamos a tratar dándole fuerte. Con bomboshock, mala espina. Con Riku vamos a atacar en el momento justo para que la habilidad... Y que más, como... Ah, vale, un momento, espérate, no hemos activado expansión de daño. Es importante esto de activar expansión de daño del combate que tenemos, ¿no? Nos tiraríamos aquí horas para matar a este. Claro es que eso, eso sí quita vida, hostia puta, eso quita más de 7000. Muy bien, a ver qué hacemos ahora. Pues curar con Riku. Venga, a ver, con Juna. Vale, ahora sí. Moulshock. Y con Paine también. Mala espina, venga. Y ahora, como os decía antes... Para que estas habilidades quiten más... Vamos a atacar con Riku en el momento justo. Vamos a ver. Bueno. A ver. A ver ahora. Ahora, vamos Riku. Bueno. No ha salido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, es que la cadena se tiene que aumentar a un punto más. Para que quite algo más. Pero bueno, adiós. Vale. 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 Yuna, ha muerto. Pues venga. A la vida. Vuelve a la vida. Vale, muerto. En el peor momento. Joder, continua muerta. Bueno. Ahora sí revivida, pero... En fin. Vamos a ver. ¡Viva! 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 Vaya, vaya, no venía gente. Joder, no sabe, cárate, tío. Para eliminar ese pasado, para los guiar hacia el futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ¿qué sucedió a todos los espacios, entonces? Destruyado. Volvido a piedras, y escándolos. ¿Cómo pudiste? No, no, no. Para guiar las jóvenes, con la futuro de Spira, yo les enseñé con una academia de entrenamiento. Pero luego llegó el llamado, y antes de lo largo, yo entendí mi error. En la culpa, Spira los jóvenes tenían un enemigo. Sin embargo, no, 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 no. Fue como el corazón. La gracia hace el corazón feeble. Es el corazón de nemesis. Solo uno, quien renuncia todo, tiene la fuerza para transcurrir cualquier cosa. Vale, a ver, siguiente compañero. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser curar, evidentemente. Vamos a ver, curar, no, vamos a, lo primero, utilizar, a ver, la pócima, no, la pócima no, no está, lo que aumentaba, hostia puta. A ver, aquí estás, vale, pócima de salud, muy bien. Ahora con Juna sí vamos a utilizar rápidamente Melixir. Muy bien. Y ahora igual que antes, con Juna y con Pain, vamos a pasar por el nuevo azul de la lucha de los muendos. Antes de hacer nada más, porque si no, luego se me va a olvidar y no puede ser. Vale, muy bien. A ver, ahora con Riku, pues, crucial, crucial, bueno, en cada turno. Curar, vale, si baja mucha vida, pues, utilizamos Omnipociones. La puta, tío, dejad de atacarme, coño, puto viejo. Omnipociones o, en fin, el objeto curativo que mejor tengáis, vale. Vale. Ahora, aquí, bueno, si es más importante, a ver, de momento, vamos a dar la pausa porque aquí está en modo activo puesto. Muy bien, aquí es importante activar la habilidad, bueno, consumo de PM igual a 0, vale. ¿Por qué? Bueno, dado que este, este viejo, pues, tiene ataques que quitan el, el PM, pues, evidentemente al utilizar Mouso como a la espina, pues, en algún momento, va, eh, como decirlo. Vamos a tener que restaurar el PM todo el rato, vale, así que para evitar eso, pues, activamos consumo de PM igual a 0 y ya está. Pasamos por el nodo rojo, en este caso. Vale, a ver, ahora si continúa, pues, venga. Mouso. Vale, ya estoy mal atiendo. Vale, ya estoy mal atiendo. Muy bien. A ver, vamos a aprovechar también para poner en estado prisa, vamos a utilizar una, una pluma de Chokobo. Muy bien. Y ahora sí todo el rato lo mismo, chicos. Con Juni y con Pain, pues, mala espina y un bau-shock. Y con Riku, pues, curando todo el rato. Vale, ahora sí. Y fijaros, la he quitado otra, 75.000. Es lo que quería hacer. Vale, no fallo, Riku, es que puta. Vale, bien, a ver. Vale, 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 vale. Hostia, puta, 100.000 la ha quitado. Hostia, eso conlleva conseguir un trofeo a exterminio. Muy bien. Supongo que la ha quitado tanto porque ha sido, bueno, un ataque por detrás. Hemos atacado por la espalda. Muy bien. A ver, aunque parezca mentira, los ataques, bueno, no son nada importantes, no quitan mucha vida, pero hay uno que sí es bastante fuerte, que es Meteo, la Magi Meteo. Y vamos a ver si ese ataque se puede aguantar. Vamos a ver, no estoy muy seguro si lo va a matar, pero, en fin, confío, no sé que no. Venga, tío, ¿quién te crees que eres? ¡Goku! ¡Meteo, vale! ¡Meteo! ¡Bien, vale, vale, bien! Se puede aguantar. Muy bien. Vamos, abuelo. Que te quedan dos telediarios. Vamos, Juna, te toca. Que siempre fallas con Juna. Hostia puta. Know your place. No, ahí tengo, bueno, vamos a lo que quita ella. Uff, hostia puta. Se ha dejado ahí muy mal. Vamos, Riku. Actúa. Que magia haces, a ver, vale, hasta luego Bueno, 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 la cosa se complica Antes de lo que yo imaginaba, vamos a ver Rico, necesito que me hagas Vamos a ver, Rodney Fenix Vale, bueno, ha habido suerte esta vez Ha habido bastante suerte Pensaba que me mataba, en serio Vale, venga A la carga otra vez Lo bueno es que, bueno, esto no No me lo imaginaba yo, de que, bueno, si un personaje muere Cuando, eh, bueno Hemos activado antes algún nodo de galosa Y yo no, muerto, a la mierda, vale Hasta luego, bien gente Pues, un trofeo Vale, fundador, muy bien, pues, eh Esos nodos se quedan, se, bueno, se mantienen activos Eso, bueno, no O no lo recordaba, o directamente no lo sabía Pero bueno, vale, combate ganado, chicos Muy bien No me lo creo ni yo, a la primera Con lo que me costó derrotarlo las primeras veces Bueno Y tú, eres el paragon del pasado Y tú, eres el paragon del pasado Y tú, eres el paragon del pasado Compensa, la recompensa pues va a ser este accesorio Que es brutal, es el mejor del juego Chicos, vais a ver que al equiparlo Nos va a aumentar los parámetros una absoluta Barbaridad, donde está, a ver, Iron Duque Aquí, si os fijáis, madre mía, casi todo A 255, bueno La descripción fue creado para probar que los parámetros Lo son todo, vale A pesar de que no dice lo que sube, pues Este accesorio lo que nos hace es que Nos aumenta la vida, el PM al 100%, vale Este hiciera el doble, y los parámetros Más 100 puntos, vale, salvo la rapidez Que sube 10 Y la suerte que son 50, el resto Fuerza, poder mágico, defensa física, defensa mágica Puntería y evasión, 100 puntos, vale Y la vida y el PM, pues al doble 100%, por tanto pues Tenemos aquí el mejor accesorio de todo el juego Así que sin duda pues Vamos a equiparlo, vale Así que, deciros que, bueno Más cosas, en esta versión En PS3, vale, este accesorio Se puede conseguir más veces Creo que Es con el tema del coliseo Vale, si desbloqueamos la última copa La copa del Eterio Y la ganamos, pues Hay ciertas posibilidades de que Bueno ¿Cómo decirlo? Podamos obtener más veces este accesorio Vale, chicos Aunque, bueno, es difícil Es difícil, pero Se puede conseguir, vale En PS2, evidentemente La única forma de sacar este Este bestial accesorio Pues es Es con esto Me enciendo a Trema Vale Así que, bueno Por fin, pues Hemos acabado Hemos acabado todo esto Chicos, hemos conseguido Vencer a Del Elictor A Trema Hemos conseguido dos trofeos Aunque el primero No tenía yo Pensado conseguirlo La verdad El de causar en un golpe 100.000 Pero bueno, vale Ha habido suerte Muy bien Ya que hemos acabado Pues vamos a guardar Así que nada Si os ha gustado todo el episodio Pues comentarlo Chicos Vale Y nada Un saludo para todos Como siempre Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima